Estamos transmitiendo a través de la fanpage de FEMLATINA, estamos en Olloqui, en Milone, acá van a llegar Bomberos Voluntarios 14, en este momento un incendio de viviendas. En este momento... Estamos transmitiendo en vivo, ahí llega la gente de Bomberos. ¡Gracias! Están trabajando Bomberos ahí. Vamos a preguntar cuántos... ¿Cuántos chicos tienen, hermano? ¿Cuántos chicos tienen, me están preguntando, para traer colchones? ¿Qué es lo que se queda más, papá? Tiene todo, ¿eh? ¿Todo? ¿Necesitan colchones, frasadas? ¿Qué necesitan? Sí, colchones y frasadas. ¿Sí? ¿Cuántos chicos son? No, mi Dios con mi hermano y... ¿Sí? ¿Son dos los que viven acá? O sea que necesitan dos colchones con frasadas. Sí. Milone y... Yoyoki. Yoyoki, perfecto. Bueno, ahí la gente seguramente de Acción Social. Estamos... Están necesitando por el momento dos colchones. Y frasadas se les quemó todo, lamentablemente. Son dos personas grandes, una señora mayor. Si se pueden acercar, aquí a... Oyoqui. Y Milone, de la ciudad de Villa Mercedes. Es la última casita, a mano... Derecha. Está trabajando el personal de bomberos. Sí, ahí me avisaron. Me avisaron quemando el colchón. ¿Qué? ¿El señor? ¿Cómo se llama señora? ¿El señor? ¿Qué? Ay... ¿Cómo se llama el señor? Ay, ya me siento. Su bien, me parece chamba. ¿Qué? ¿Qué? Sí. hay un palo grande en el techo chicos en el techo chicos No, 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 no. Bueno, ahí carrillo se pone un bombero, un traje autónomo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Son dos personas que viven acá, una a un joven y otra a una señora mayor. Les pedimos que todos los que puedan traer ayuda, perdieron todo esta gente, lamentablemente. José Luis fue producido por un desperfecto eléctrico, ¿no sabe? No lo sé, yo creo que no sé. ¿Nadie sabe nada? No, no. No, no. ¿Y no había nadie? No, yo no estaba, yo no estaba, yo estaba grabando sin la abuela de la televisión. Claro. Y para mí que sí, porque no tiene otra cosa que de heladera, de la tele y nada más. ¿Y todo se prendió? Todo se quemó. Bueno, está trabajando el bombero, está tratando de enfriar, pero por lo que nos dice un familiar que estuvo ahí, adentro de la casa, no quedó nada, se quemó todo, heladera, televisión, millones, yoyortis la dirección, yoyortis la dirección, yoyortis la dirección. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para que nos comente... ...las precisiones de este incendio de vivienda aquí en calle Milone y Oyoki, la ciudad de Villa Mercedes. Siguen enfriando... ...la gente de bomberos... ...la gente... ...la gente... ...la gente... ...la gente... ...la gente... ...pero por lo que se cree que ha sido por un desperfecto eléctrico... ...es... ...es en Milone y Oyoki, la ciudad de Villa Mercedes. ...y... ...hay un tronco grande arriba del techo... ...la gente... 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 ...bueno... ...ahí está... ...estamos mostrando... ...también... ...nos avisan los vecinos... ...de un incendio... ...en el sur... ...que se ve de acá... ...es grandísimo... ...pero bueno... ...ya vamos a consultar a Gabriel Jiménez... ...que lo tenemos acá... ...en este momento... ...es... ...bWelcome a mí... ...in The Apostol션... ... ! ... ! Gracias. Ahí está el comisario. ¿Dónde? Pedro Danís. ¿Décima trabaja, oficial? Comisario décima, sí. Perfecto. Comisario décima. Está trabajando en el lugar. Estamos esperando la palabra de bomberos. ¡Te llame! ¿Te llame, Juli? ¿A mí? ¿Ahora? ¿Y a la Julieta también la llame? ¿A mí? ¿A mí? ¿A dónde? ¿A mí? ¿A cómo comenzar? ¿Te llame, Juli? Estaba en una reunión, por eso. Pero, ¿viste que sonó el teléfono? Sí, sí, sí. Buen día, ¿cómo le va, Madre? Sí, no, a mí sí. Total. Todos. 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 Dos personas viven. Una señora mayor y un pibe joven. ¿Cuántos años tiene el chico, hermano? Aparentemente. ¿Cuántos años tiene el pibe? Bueno, llego al... ¿Cuánto tenés, Dominic? ¿Cuántos tenés? Ah, acá está. ¿Cuántos años tenés? Llego 37. 37. ¿Y la pocha? 60. 60. Bueno, está trabajando la gente de desarrollo social. En este momento dándole... La gente de desarrollo social. Y viene también a asistir. A ver qué pasó. para ayudarlo a ver si se puede trabajar quizá también el personal de Ni Una Menos acá para ayudar en este momento entonces la que llamé a la Juli a la Juli le llamé dos veces entonces me equivoqué con vos me equivoqué y seguimos trabajando otra vez la Pampa y la Pumelatina 103.9 ha llegado la gente de Desarrollo Social de la Secretaría de Ni Una Menos están acá para ayudar en este momento se quemó totalmente todo lo que tenía adentro estamos esperando la palabra de Gabriel Jiménez estamos en Oyoki y Milone de la ciudad de Villamacés ¿cómo está? ¿está bien vos? ¿por algún problema técnico? ¿un problema técnico? eléctrico no había nadie una persona de 61 años vive una señora mayor y un chico de 26 años habían salido ellos ahí está la señora vino la Secretaría de Nueva Menos de Nueva Menos y de Desarrollo Social ahí con Claudio Claudio bueno Claudio Berri muy buenos días bueno contame un poquitito ¿cuál es la ayuda que ustedes generalmente hacen cuando hay un siniestro de esta magnitud? hola buenos días copito buenos días para la audiencia y venimos a ver en qué se les puede ayudar a la familia materiales bloc cama colchón frazada en estos momentos difíciles que está pasando la familia venimos a tratar de dar una una contención de parte del intendente bueno llegaron casi en 15 minutos si sin nivel nos avisamos venimos a ver que estuviera todo bien que no hubiera herido gracias a Dios no pasó a mayores solo daños materiales muy bien muchas gracias Claudio saludos Julio gracias estamos esperando la palabra de Gabriel Jiménez Julio poneme en este el tuyo porque en este tengo el de la Julio bueno siguen bomberos trabajando ya llegó la asistencia de la Secretaría de Mujer y también ha llegado el salido de sociedad gracias bueno Julio ¿cómo estás? está también la gente de desarrollo social que recién que recién le hicimos una nota a Claudio y en este momento está la Secretaría de Mujer contame un poquitito cómo es la ayuda que ustedes dan en este momento de esta contención a la gente que ha perdido todo así es a través de bueno primero que nada buenos días a través de la Secretaría de la Mujer junto con Desarrollo Social bueno vinimos a asistir a una compañera del barrio San José que se le ha incendiado la casa por suerte ella ni nadie de los familiares estuvieron adentro del domicilio lo que nosotros lo que vinimos a hacer es bueno primero que nada es un abordaje a la mujer mayor para saber cómo se encontraba trajimos módulo alimentario para poder asistirle y bueno en base a eso junto con Desarrollo Social ver qué es lo que se le quemó para poder cubrirlo bueno vinieron rapidísimo en 15 minutos estuvieron acá apenas nos llamaron vino Desarrollo Social me pasó a buscar por la Secretaría y vinimos acá y la idea es bueno primero poder parar con el incendio y ver qué qué es lo que lo que se puede salvar de ahí adentro y lo que no se puede salvar bueno poder asistirle desde Desarrollo Social bueno obviamente que el intendente estaba en el primer momento estaba sabiendo todo lo que sucedía y eso hace un poco a lo que es el desarrollo de la comunidad y poder darle una mano en este momento a una familia que ha perdido todo así es el intendente apenas se enteró brindó todas sus herramientas para que podamos venir asistir a la compañera y desde ese momento bueno estamos en contacto para ver qué le hace falta y bueno agradecerle también al intendente porque en ese momento se puso en contacto también con la dueña de la casa perfecto muchísimas gracias Juli gracias a vos bueno sigue trabajando la gente de bomberos estamos esperando la palabra de en este momento del comandante está la comisaría décima de la ciudad de Villa Merced trabajando en este lugar para hacer todas las averiguaciones correspondientes y de esa manera dar para que ustedes entiendan lo que ha sucedido comandante ¿podemos hablar o esperamos? gracias comandante bueno les comentamos que ellos han venido de un incendio muy grande en el sur que todavía acabamos de verlo está ha vuelto a tomar fuerza ese incendio vinieron a las 5 de mañana y todavía están de pie y más de 20 bomberos trabajaron anoche desde las 2 de la tarde hasta las 4 y 20 de la madrugada y todavía siguen trabajando y siguen en pie y seguramente mandarán otras dotaciones de bomberos hacia el sur ayer estuvieron trabajando 4 dotaciones ustedes pueden verlo a través de las PAN Pays de Femilatina ¿hay algún familiar del dueño de la casa? ¿está el dueño? caballero compáñame bueno estamos 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 esperando la palabra del comandante. Estamos esperando la palabra del comandante. Bueno, comandante, muy buenos días. De vuelta, bueno, cuéntenos lo que ha sucedido, por favor. Sí, buenos días. Fuimos alertados acá en este domicilio donde nos informaron del Instituto de Vivienda. Bueno, cuando llegamos pudimos observar que se trata de una habitación de 3 por 5 metros aproximadamente, donde en el interior se encontraban dos roperos, un equipo de música, un televisor, como así también una cama, una cocina y un gabinete de heladera que lo utilizaban para almacenar alimentos, en el cual, bueno, lamentablemente se encontraba todo en combustión, incluidos los tirantes de madera que son los que forman parte del techo de chapa. No había ocupantes de su interior, así que se trabajó en primera medida por una ventana, luego se hizo la apertura de la puerta para continuar con la extinción del mismo. Lamentablemente los daños han sido prácticamente totales, como si también lo único que, para que puedan entender, bueno, de un baño precario que fue lo único que no se quedó. Comandante, ¿se puede llegar a saber por qué se produjo este incendio? Bueno, es una tarea de investigación, pero el sector que, digamos, que más entró en combustión es un sector donde se encontraba un televisor y una llave térmica de lo que es la instalación eléctrica, que era bastante precaria y aérea. Perfecto. Muchísimas gracias, comandante, como siempre. No, gracias a ti. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, esto es todo lo que ha sucedido aquí en Milone y Oyoki de la ciudad de Villa Mercedes. Todos los que puedan ayudar y traerle ayuda, aunque ya está la subsecretaría de Desarrollo Social, como también la secretaría de la mujer, para dar contención y ayudar a todo lo que ha sucedido aquí en esta casa. Y le agradecemos por seguirnos y todos aquellos que quieran compartir esta información para darle una mano a esta gente que no quedó absolutamente nada. Muchísimas gracias.